El Ragnarok El Ragnarok Oye, pero me di cuenta que los ojos son cuadrados Pregúntame de nuevo, Indy Ya era hora ¿Ah? ¿Pero qué? Cállate Ya es muy tarde para lloriquear ¿Un ligante? Ahora No Está sangrando ¡Chingo! ¡Ay, maldita sea! ¿Quién dijo eso? Graila Ella ¡No! 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 Ese sí es un Jack, ¿no? No, ese es un búfalo ¿Por qué no pares? Está ciego ¿Qué le pasa? No, no puedo Sentir nada No hay nada que sentir Graila liberó su alma ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Ya enteré demasiados lobos este invierno Sígueme No hay tanta ¿Qué? No hay tanta ¿Qué? No hay tanta ¿Qué? ¡A ver... Por que soltarme la taza buena? Esta es la casa de Gryla. Las luces están apagadas. Quizás sigue revisando las trampas, pero debe tener más animales adentro. Pero rápido. Vamos al río de Janeiro. Al río Angry Birds. Hay otra forma de entrar allí arriba. Debemos descubrir cómo llegar allí. Merga, voy a estar en esta situación. Me siento terrible. Mala madre. Entonces, Gryla, ¿para qué necesitas las almas de los animales? Puede vivir momentos de sus vidas. Finalmente sentirse libre. El viento en su pelaje mientras corre. Y que su única preocupación sea qué cazar y dónde dormir. Pero eso no es real. Eso me recuerda a algo, pero no sé. Uh, como las... zonas del Aracrad. Híjole. Shhh. 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 Gryla todavía está afuera. Vaya. Qué grandes son sus cosas. ¿Y el modo? Aquí hay una puerta que conduce al sótano. Quizás mantiene a los animales de aquí abajo. Qué plea, wey. Ah, mira. Es como la historia de la... El ganso de los juegos de oro. ¿Cómo era Zack y los guisantes mágicos? ¿Izac? 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 No sé. Sé que no es ese, pero... No, pero... Creo que oigo algo que respiras hasta el fondo del sótano. Yo también. Pero no escucho su voz. Menuda voz. Un anzuelo. Ah, la madre pinche. No puedo sentir nada. Igual que el otro. ¿Está muerta? Tomó su alma. Oh, la madre pinche. No podemos hacer mucho. Llevar almas. ¿Está viva? Sostén esto. ¿Qué estás? No tenías un... Gigante menos favorito. ¿O sí? ¿Qué? No importa. Este. No. No puedes. Tu madre dijo que sabría qué hacer. Sí, en su momento. Acabo de dártelas. Ya lo sé. Pero... ¿Y si hace? No pueden esconderse por siempre. ¿Verdad? No podemos dejarlo aquí para que muera. Yeah, I'm coming. ¿Estás seguro? No. ¿Está la comi? De hecho, no sé cómo hacer esta parte. Bueno. ¿Juntos, entonces? Vekia. Vekia. Espera. ¿Eso es todo? ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? No, no sé. Aten. ¿Qué, ya te vas a rendir? Son tu responsabilidad. No es eso. Ay, mierda. Claro que no. Yo solo... Creo que estarán mejor contigo. Loki... ¿Estás seguro? No. Dime, Atreus. Esa cosa la profecía le cayó bien feo. Bueno. Sí. Volvamos. Subamos de nuevo esas escaleras. Lo siento. Solo... Tendremos que salir como entramos. No puedes saber que estuvimos aquí. Entonces será mejor dejar esa copa como la encontramos. ¿Cómo vamos a cerrar la puerta? Y... se me emplea. Tenemos que cerrar la puerta. Entendido. Vamos, vamos. Parece que el juego por fin de una vez... Por fin nos va a dar el chance de... No lo agarre por la cola. No lo agarre. Pero lo va a matar. Porque no se lo vamos a permitir. Llevo mucho tiempo evitándolo. Ella no está bien. ¿Sabes? Deberías agradecerme. Igual, ¿para qué sirven las almas? Solo son un recipiente para el dolor. Casi te envidio. Bien, el caldero. Sin él las almas no le servirán de nada. Yo la distraigo, tú libera al lobo. Luego rompemos el caldero. ¿Segura? No. No. Pero hay que salir de aquí. Anda. ¿Qué? ¡Abuela! ¡Te dije que no volvieras aquí! ¡Eso es mírame! ¡Es todo lo que he logrado olvidar! ¡Y tú sigues aferrada a mi memoria! No tiene que ser así. Si el Tartaro que está en camino... No prefiere que... Cuidado con la jarra. Cuidado con la jarra. Cuidado con la jarra. ¿Qué ha hecho el destino foral? ¿Ser el destino de tu madre morir tan joven? ¿Ser el destino de tu madre morir tan joven? ¿Ser el destino de tu padre, Tartaro? ¡Esta tonta! ¡No te abandonaré! ¡Oh! ¡Oh! ¿Trajiste un amigo? ¡Loki! ¿Loki? ¡Suelta! ¡No! ¡Oh, la verga! ¡Ay! ¡Lárgate de mi casa! Por aquí, sígueme. ¿Por aquí? ¡Así es! ¡Corre! Por aquí arriba hay un camino para volver a su cocina ¿Dónde estás? ¿Quieres regresar ahí? Te lo dije, tenemos que hacer ¡Puedo escucharte! ¡Uy! Que por aquí saca la mano ¿Por qué tengo fotos aquí? Si ya no alcanzo esa zona Por allá, hay que destruir ese caldero ¿Puedes balancearte? ¿A dónde fuiste? ¿Qué? ¿Te ocultaste? Deberías haberte quedado escondida Con tus pinturas, niña ¡Dale! ¡Dale! ¡Grilla! ¡Dale! ¡Aléjate de eso! El campeón de los Joknar Aquí en mi humilde casa Divirtiéndote un poco antes de que tu padre muera Te dije que iba a haber pelea aquí ¡Lo harás bien como mozo de cuadra de Odín! ¡Cállate! ¡Estoy segura de que serás tan buen padre Que te olvidarás de tu vieja ¡Cállate! ¡Frigandic! ¡Lonkú! ¡No, carajo! ¿Por qué no me dejas en paz, niña? ¡No puedo más! No, carajo, eso no tuve que te lo traiga. ¿Por qué estás aquí? Vale, 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 vale. Fuera, fuera. No, me dio tiempo a saldar. Me avergüenza que seamos parientes, niña. Ya, la mitad. ¿Qué es esto? Vámonos aquí. No tocarás, mi caldero. Venga, venga, venga. ¿Qué piensas de la cucaracha? Espera, todavía no se supone que estamos aquí. ¿En serio? O sea que nos quedamos abajo no más. No puedo. Está muy cerca. Verga. Más vida. Ahora. ¿Por qué te empeñas en hacerme daño así, niña? No te he hecho nada. No puedes seguir robando alma. Son solo animales. Estás cerca. Que estábamos ahora a suerte. Dile. Ahora. Se acabó. Dile. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Dile! ¡Los sigues dando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie te recordará, ni siquiera Loki. Solo serás un capítulo olvidado en su historia. Estará muy ocupado llorando a su padre. Si te vuelvo a ver, desearás haber muerto con tus padres. ¿De verdad está bien dejarla aquí? ¿Qué tal si sale a buscar? Solía dejarme comida. ¿Qué? Dijo que yo no le importaba, pero... A veces despertaba y... Veía un pedazo de pan junto al fuego. Hmm, no era ya. ...hombreado como siempre lo hacía ella. Oh. No es un monstruo, ¿sabes? Está perdida. ¿Quieres caminar? ¿Quieres caminar? Hay que llevarte de vuelta. Estuve caldero de cría. Has estado fuera más tiempo del que crees. Anger, boda. Está bien. Después de mucho tiempo. Volveremos una vez que lleguemos al otro lado de este paso. Muy bien. ¿Dos de tres para ganar? Atreus. Vamos, compitamos. Sé lo que haces. Sabes que quieres la revancha desde la última vez. Y te lo agradezco. La última vez, yo gané. Seguro que fue un empate. Ya sabes que no. Carrerita. Carrerita. Demuéstralo. Uno, dos, tres, ya. Bueno. No mames. Vienes o no. Ya, ya, ya. ¿Un zorro? Ay, no puede ser. Ok. ¡Hala madre! Ok, ok. Cuidado con este giro. No tengo idea. ¿Qué estás diciendo? Este campo siempre huele delicioso. Supongo que tu nariz está mucho mejor así. No te distraigas demasiado. ¡Eiza! ¡Rápido! ¡Lo tenemos! No mames. Están tomando atajos. No me hagas. ¡No me hagas! ¿Vas a dejar que te golpee de nuevo? ¡No, no, no! ¡Oh, ya! ¡No, ya, 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 ya! ¡Estas patas no pueden llevarte muy lejos! ¡Vístela! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! Oye, sí que hiciste que me exigiera... ¿Exigirte? ¡Sí cabalgaste un zorro mágico! ¡Loki! Atreus. Gracias. Lamento que haya sido tan dura contigo. Yo igual. Oye, ¿y cómo regreso a casa? Bueno, parece que ya está todo listo para que vayas a casa. Te veré junto al santuario cuando te vayas. ¿Y te puedo irme? No, si no quieres. Tu profecía no fue muy clara respecto de cuándo debes irte. Déjame darte un hijo primero. ¿Qué profecía? ¿Tú ahora tengo? ¿Esa que no la tenía ya? Como no hay alma, olvidaron cómo buscar comida, cómo correr. Los traigo aquí porque no sobrevivirán por su cuenta. Pero con esas canicas de alma podrían... No. Lo siento. Es solo... Todo esto... Las cosas de la profecía... Es demasiado. Habías agarrado más bulbos verdes, ¿no? Puedes ir a alimentar a los animales. A mí, a mí. Yo quiero alimentar. ¿Cómo le invito a mi malito? En fin. Gente, yo lo intenté. Sigue sin creerlo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy tonto, no? Creo... Que te preocupas tanto por tu padre... Que no puedes concebir un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven. Tengo que mostrarte algo. ¿De nombre? ¿La Faye? Oh. ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío. Pero... Sé lo que se siente. Perder a un padre. Ahí va a colocar el arma de Kratos. Perder a ambos. ¿Qué es Kratos? Un oso... Naila... Puede que tu madre ya no esté, pero tu padre... Todavía estás a tiempo... De despedirte. Sé lo que intentas decir. Y te lo agradezco. En serio. No lo sé. Debemos ser más que un puñado de historias con el final ya escrito. ¿Y qué pasará contigo? Yo volveré. Estaremos juntos. No sé. Sácame la serpiente de mi cuerpo. Como dije. Cuando ya no estés, mi parte en esto habrá terminado. ¿Quién es el padre? John Mungandr. Ya sabes. Puedes quedarte si quieres. Tu parte importa tanto como tú lo quieras. ¿Qué vas a hacer? Loki. Es el padre del gigante. Ni idea. Pero no puedo dejar que mi padre muera. Por lo menos no me vano. Tengo que volver. Muy bien. ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas aquí en realidad? No. ¿Qué es lo mío? Las estrellas aquí cambian. No. Tú eres quien cambió. No. Coño, mi moneda. Seguro. Bien, ahora. Cierra los ojos. Ay, perdón. Y sujeta eso fuerte. Coño, mi moneda. No pierdas. Hogar. Piense en ello. Repítelo. Hogar. 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 Carta se va a hacer como... Te extrañé, hijo. Pensé que habías huido. ¿Ah, sí? ¿Estamos en mica? Porque nosotros nos fuimos a dormir en el cuarto de los enanos. Ay, no. Uy, se agarnó. Hija. Guarda eso, güey. Otro hogar. Otro hogar. Otro hogar. Ok, pero te canso, te canso, te canso. No sabía, coño, la madre. Hija de puta. No, no, no. Pelear, a pelear. Tranquilo, tranquilo. Los tengo. Los matas todos. No, 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 no. Hija de puta. Igual que fue el anterior. Légate de mí. Total. Úsalo, úsalo. Tío, sí, tengo que hacer esto. Hija de puta. Hija de puta. ¿Qué es lo que pasa? Hay que volver con Simbri y descubrir como salvar a Padre, y debo mantener al Bosque de Hierro y Angar Boda en secreto de alguna forma. ¿Ahora en que me metí? Ahorita es al Thor. Porque salia que estabamos hablando con el... No me vuelvas a mentir. ¿Por qué viniste aquí? ¿Solo? ¿Buscas la muerte? No más que tú. ¿Y por qué? ¿Por qué? Madre mía. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Intenté recorrer este camino contigo. Aceptamos tus caprichos. Pero no lo crees ni un poco. ¡Y aún así te sigo! Porque todo lo que importa es que estés a salvo. Pero eso no es todo lo que importa. ¿Quién te mantiene a salvo? No necesito que me protejas. ¿Estás seguro? ¿Qué sabes? No puedo hablar de eso. Pero debes confiar en mí. Tú tenías secretos, pero yo confío en ti. No es lo mismo. ¿Por qué no? Escondiste cosas. Madre escondió cosas. Tenías dos buenas razones. Y yo también. ¿Por qué no puedes... Cuidado. A ver. Esto tiene que ser. Incontrolada... ızquierda. Detrás de aquí. ¡Vamos! ¿Ya? ¡Más! Híjole, espera, ¿qué? No, 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 no. ¡Es bien总 de luchar contra ti! Espera, esta, no, espera, ¿qué? Eso es con lo que quieren, ¿no? Sí, es con lo que quieres decir. ¡No mames! ¡No, no! ¡La batería! ¡No, carajo, la vida! ¡Es inflacable! Si? No me cae en dudas Saca la coña hacha No, atrás, atrás No mames que solamente tenemos dos Tranquilo, acabé con la reina Valkyria Pocah con esta pendeja No, 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 no Treus Ijole Ok, ok, a lo Valdur Y, saca la escudo wey La oscura de los jugadores sonará al ver este daño ¿Estás bien? Concéntrate en la enemiga Tengo tres barras de ira Ok No, no, no Vamos Kratos, aléjate de ahí ¿Qué pedo? ¿Qué clase de moto de victoria fue lo que hizo? A huevo, brazos de pollo No No está jugando, ¿sí? No Padre, ¿estás bien? Concéntrate en la enemiga, no en mí Dice no 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 Esa madre, no sirvió Vamos Kratos Vamos Kratos No 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 Vas, 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 vas. Veneo, no nos toques. No, cubrete, coño, la madre. Don't do it. Freya... No mames, que es Freya. Y iba a pensar que era Freya. Piense que iba a ser ella Calmate, calmate Calmate, calmate Calmate, calmate Contrálala Era nuestra amiga Atreus 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 Estás herido No... Desapareció. Ah, no. Creo que tal vez, por el momento, me sirves más... vivo. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Uf, lo llevaremos. Su Majestad, un placer verla de nuevo. Pendejo, no sé. No lo pierdas de vista. Ya lo escuchaste, cariñito. Vamos, muévete. ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino. ¿Qué? Bueno, creo que solo seremos nosotros. Ya este es otro capítulo, creo. En el capítulo 3, 2 y ahora en esta capítulo. Adalquiria Misteriosa. Elige furia o valor. Usa ira para sanar en lugar de hacer daño. Selecciona el camino de ira, de cata y en cualquier momento. Si sigues anclada, ¿cómo viajarás? Creé un ala de protección que evitará que me expulsen del reino. Servirá hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué sería eso? La fuente de la magia que me ancla Midgarth. La encontraremos y destruiremos. Te ayudaré. Pero eso no cambiará lo que hice. Lo sé. Por eso quizás aún te maten cuando esto termine. No me iré a ningún lado sin esto. Sin mí solo serían un par de charlatanes. Nuevo reino. ¿Y por qué cree que necesita Kratos, Su Alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimble Púlter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Entonces, ¿todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda? No recuerdo pedirte que vinieras. ¿Por qué no fue así? Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este Barzucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Y qué te hace pensar eso? Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Freya. No es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. No es parte de esto. No es parte de esto.